Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Pablo y hoy les voy a enseñar a cómo dibujar a Goku con la técnica de puntillismo. Espero que les guste. Como siempre empezaremos dibujando unas guías base para hacer la proporción de Goku de forma fácil y segura y no morir en el intento. Les recomiendo empezar por el círculo que mide 4.3 centímetros en vertical y horizontal y pueden hacerlo fácilmente usando un compás y una regla. Ya si tú quieres hacer el dibujo un poco más grande, depende de ti hacer los cálculos matemáticos para que las guías te queden exactamente iguales. Sus necesidades no son problema mío. Yo creo que es más fácil para ustedes que yo les diga esto a hacer las guías y que no sepamos por dónde vamos. Entonces por eso me salto de este proceso. Si tienes alguna duda con las medidas, déjame en los comentarios que ahí estaré para ayudarte con mucho gusto. Ahora sí empezaremos con el dibujo. En la división central del círculo haremos sus ojos, con una forma rectangular y triangular al mismo tiempo. No olvidemos las pequeñas arrugas del centro para darle un efecto más imponente. Por aquí hay unos cuantos mechones de pelo que se cruzan justo por los ojos de Goku. En la parte inferior del círculo hacemos la boca que es bastante ancha. Y justo arriba la nariz de forma triangular. Las orejas ocupan un gran espacio en la división central y sobresalen un poco por la parte de arriba. No olvidemos las líneas que hay en el rostro, en el mentón, en la frente y abajo de los ojos. Arriba del círculo haremos una marca para saber en dónde acaba el mechón de cabello más largo. Como esta zona del cabello no tiene guías, será más difícil para nosotros ubicar cada cabello. Pero una vez sabiendo la altura máxima del cabello más largo, lo tomaremos como referencia para hacer lo que está más cerca de esta zona. También podemos calcular las distancias de los cabellos con las líneas horizontales que tenemos abajo. Ahora nos dirigimos a los recuadros de abajo para hacer el pecho y sus hombros. Uniremos el círculo con los recuadros haciendo el cuello. Estas dos marcas pequeñas que hicimos en el centro son importantes, ya que la primera nos indica en dónde van los vectorales y la segunda dónde va su camiseta. En los recuadros laterales van sus brazos, o más bien sus hombros. Ambos sobresalen por arriba de la línea horizontal. En la derecha sobresale por la línea, pero en la izquierda solo llega hasta el límite. Una vez teniendo estas bases, completaremos el resto de la zona con piegues en su ropa y músculos y articulaciones. En el cuello, en los brazos, solo son líneas sencillas. Ahora sí, llegamos a la parte más extremadamente difícil. O al menos para mí lo es, que es repasar todo el contorno de la línea con un delineador negro. Y digo difícil porque cualquier movimiento mal hecho podría arruinar nuestro dibujo. Aunque esto pasa más que todo cuando usamos lápices de colores. Con la técnica del puntillismo, si cometes un error realmente no se va a notar mucho. Así que de cierta forma estaba más tranquilo, porque mi pulso es terrible. El delineador negro o rapidógrafo que estoy utilizando es de 0.2 milímetros. Y con este mismo voy a hacer todos los puntitos también. Entonces hay como dos formas de hacer este delineado. La primera es haciendo movimientos rápidos. Y la segunda es hacerlo despacito. Lo que recomiendan los grandes artistas es hacerlo rápido. Porque así la línea se va a ver más precisa y más limpia. Y tu pulso no va a temblar al momento de hacerla. Pero yo igual la voy a hacer despacito porque tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, no, no, no voy a tener confianza. Tengo miedo. Cuando terminemos de delinear, borramos todo, en especial las guías. Y volveremos a usar el lápiz para marcar los brillos y las sombras de Goku. Soy consciente de que aquí es muy difícil ver cada marca. Incluso hay unas que son demasiado pequeñas. Así que en la descripción les dejaré la imagen de referencia para que logren ver mejor los detalles y lo hagan ustedes mismos. Sus necesidades no son problema mío. Gracias por ver el vídeo. Música Bueno amigos ya por fin llegó el momento de dar sombras a nuestro dibujo con los puntitos Para este dibujo usaremos más o menos cuatro tonos distintos Cada uno depende de su intensidad de la cantidad de puntitos que vayamos aplicando en cada zona Es decir que mientras más puntitos hayan mayor será la oscuridad que daremos en esa zona El primer tono es como el más tedioso porque en el tenemos que cubrir prácticamente todo Y procurando no dejar muchos espacios en blanco porque espacios en blanco van a quedar sí o sí A no ser que tengas una paciencia En fin, este tono lo usaremos más que todo para hacer el cabello de Goku El segundo nos servirá para hacer las sombras más oscuras Ya sea en el pelo, en la ropa o en la piel de Goku El tercero es lo mismo pero en las zonas más claritas Y ya el cuarto lo guardaremos para los brillos Que son ya puntitos muy separados los unos de los otros En este dibujo no dejaremos zonas en blanco Sino que por muy blanca que sea la zona Marcaremos así sea uno o dos o tres puntitos Muy bien, dejemos al lado de la teoría Y empecemos por la parte más cargada de este dibujo que vendría a ser el pelo Y yo ya sé que muchos dirán Ah, pero Pablo, ¿por qué no utilizas un marcador más grueso y simplemente lo cubres todo de puntitos? Amigo, eso es trampa Así que por favor cierra este tutorial si así piensas Gracias Y realmente el efecto que estamos dando en este momento Vendría a ser muy diferente a que si lo cubriéramos todo directamente Cierto, porque también en esta zona se ve ese efecto de puntillismo Y eso es justo lo que necesitamos Y como dije antes van a quedar espaciositos en blanco Y eso no es malo Solo debemos centrarnos en cubrir al menos más del 95% en negro Este dibujo es pequeño pero de igual forma tardé más de 8 horas en hacerlo Porque es que los puntitos cuestan señores Entonces la paciencia es muy importante Así que con buena música de fondo podemos hacer que este proceso sea mucho más entretenido Esta técnica también se puede usar para hacer dibujos realistas Y tú ya sabes de qué forma puedes dar las luces y la sombra Variando la cantidad de puntitos en cada zona Debes tener en cuenta que en el realismo debes centrarte bastante en los degradados Que sería como mezclar los cuatro tonos en una fila Y hacer que no se note en qué momento se separa el uno del otro Tengo un tutorial en mi canal de cómo dibujar una esfera con esta misma técnica Y ahí explico en gran parte cómo se logra hacer el efecto de degradado En los extremos de la punta de los cabellos usaremos el tono 2 y 3 Que básicamente también lo usaremos para las sombras de la cara Y el negro lo usaremos únicamente en las cejas y en el iris Tengan en cuenta que este tiene un brillo pequeño en su interior Esta no será la última vez que usaremos el negro También hay unas sombritas que repasaremos con este mismo tono Y que se encuentran en el cuello, en la ropa Recordemos bien mantener bien marcada la diferencia entre un tono y el otro Déjame en los comentarios que quieres que dibujé para la próxima usando esta misma técnica No olvides marcar puntitos donde creamos que falta Tal vez te falte a ti marcar 1, 2, 3, 10 mil, quien sabe El caso es que debes ser paciente La paciencia es muy importante para un dibujante Y a ti te hace falta mucha paciencia Igual que puntitos Así que suscríbete al canal para no perderte ningún video Voy a tratar de estar activo otra vez Aunque no creo Pero bueno Agradezco mucho a todos por ver este video Los quiero Cuídense mucho Sigan dibujando Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias.